Para graficar una recta tenemos que tabular con cualquier número, pero más fácil con el 0. A ver, cuando x es 0, acá sería 0 y 0 más 6, 6, y es 6. Ahora, cuando y vale 0, o sea, cuando esto vale 0, esto baja y de acá ya sale x, acá se queda x y más 6 lo mandamos al otro lado y siempre se va al otro lado cambiando de signo. x sería menos 6. Acá primero, x igual a 0 significa que estamos en el eje y y ahí se busca el 6. Acá está el eje y y el 6 como es positivo aquí arriba. Ahora por acá, y 0 significa en el eje x y se busca menos 6. Acá menos 6 está en la parte negativa, por aquí. Acá está el punto, ahora solo tenemos que juntar esos puntos con una recta. Y listo, este sería el gráfico.